qué amigos que más bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy traemos a la india yuridia de vuelta ya llevamos un ratico sin ver los vídeos de ella sin que nos divirtiéramos con su contenido que es increíble ella tiene esta capacidad de hacer voces y de interpretación impresionante pero cuando yo leí este título dije sí o sí tengo que escucharlo tengo que disfrutar de este vídeo y qué mejor que hacerlo con ustedes el título de este vídeo es me operé el gusto y yo dije al que le caiga el guante que se lo chante bueno ustedes me han visto en instagram fotitos o si han visto mis vídeos de contenido propio pueden tener como una visión más general les cuento que cuando yo estaba adolescente en algún punto de mi vida si me sentía como como un poco no sé no frustrada sino como interesada podría yo decir en este tema de ay sí que chévere operarse el gusto aquí allá también recuerden que yo crecí en una sociedad en donde hay mucha presión hacia la forma y la figura de la mujer no y es una realidad pero con los años después dije no pero es que también tenerlas pequeñas tiene sus ventajas no hay dolor de espalda no pesa el tema de las cirugías que duele tanto que el proceso de recuperación que las cicatrices que aquí allá y hoy día por lo menos en este momento de mi vida no me llama la atención pero uno nunca sabe que después de un hijo o algo así ya diga yo no ahora sí necesito unos arreglillos puede suceder o sea no lo veo como algo malo siento que si las mujeres las puede hacer sentir mejor se las pueda ayudar a sentirse bien con ellas mismas y pues no les afecta su salud está perfecto así que bueno mijos a lo que te no tengo la culpa que mis chichis sean independientes o sea hay veces que yo todavía ni me acuesto y ella ya están acomodadas allí en el colchón son independientes porque el cuerpo de la mujer así es la verdad o sea la sí 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 son mejores que los hombres así de paz ahí te va o sea al hombre o sea allá en su aquelín mira con el puro abanico de techo tiene el vato para que aquello mira así para dentro o sea como tortuga en caparazón así sumido sí sí y ya no más dice el vato pues que también pinche frillazo en cambio nosotras nuestras boobies hace frío y en vez de hoy tengo frío no ni madre venga ese pinche frío o sea así siempre adelante esos comentarios que me estaba haciendo ricoberto me orillaron a tomar una decisión en mi vida que tomé la decisión me opere si lo reconozco y aquí delante de todos ustedes si me metí a cirugía ese fue el cambio que notan en mí no me hice liposucción y nada de eso me preocupé por mis chichis yo tenía muchas es la verdad yo tenía de brasier y si quieren ahorita saben a mí que me parece muy chistoso en colombia chichi no chichi sino chichi es ir al baño o sea tener ganas de orinar si uno dice ahí tengo chichi es tengo ganas de ir a orinar pero acá en méxico les dicen chichis a la a los senos bueno en colombia también se puede decir chichis a los senos pero si ven las diferencias del lenguaje los prometo que se los hubo mis brasieres son 38 triple de o sea ahorita soy una de porque elige al doctor tampoco quiero quedar de así de huevo estrellado verdad no normalonas post total triple de si me quité mucho peso encima lógico subió para arriba la chicha triple de eso sí existe yo no sé si ustedes saben pero el número es es la espalda y la letra si es la copa o sea el tamaño de los senos o sea una mujer puede ser por ejemplo 40 significa que es súper espaldona pero que no tiene las chichis tan grandes o una mujer puede ser delgada 32 y puede tener de o sea las pueden grandes eso es por la por dato curioso por si no lo sabía no es fácil operarse y si usted señora o señor incluso quiere usted someterse una cirugía yo estoy a favor de las cirugías siempre y cuando te lo hagas con el experto con médicos certificados no con cualquier cabrón que diga nombre pues este soy dentista pero ahorita en chinga te hago la lipo o sea no tampoco así rebajo muertas que no te rebaje talla o sea no sí saludo para todas las personas los dentistas que nos puedan acompañar algún dentista por aquí ahí hay una dentista mira el aplauso fuerte para la dentista mire ándele oiga ya sé qué llama ahí voy pero este usted usted es de las dentistas así que platicadoras o de las aburridas que no dice nada platicadora pues muy mal déjeme decirle yo no sé ustedes qué piensa pero yo tengo mi mi dentista en monterrey que platicadora de amadre yo también soy platicadora pero porque siempre nos sacan plática cuando tenemos el hocico abierto o sea porque hago san yuno o sea mi mi dentista llegó y luego en chinga a ver la boca y me mete un mendigo espejo y empieza porque ya no habías venido y yo así porque así ya te ni entienden lo que uno y pero uno también de baboso contestando y luego empieza a echar saliva de amadre luego te meten un tubo así me da un plástico y empieza a chupar todo eso mira mi mi dentista se emociona tanto que a veces la saliva la traigo acá y me está chupando el puro cachete en la chica cuando me llega a ser alguna en las muelas fíjate me dicen bueno vamos a trabajar ahí ok piquetito fíjate te ponen el piquetito de anestesia que yo creo que hasta te graban te graban porque uno cuando va al dentista estás expuesta en la verdad te ponen mendigo piquete escondan la chingadera esa porque te dicen un piquetito traen una jeringa de este vuelo como a manzacaballo la chingadera yo cuando la veo me volteo y pienso que raquia o sea es una cosa así raquia a lo mejor la agujita está así pero lo que usan está grande sí es verdad ya que te inyectan o sea no sé si sea el efecto de la anestesia pero yo siento que mi jeta se me cae así la siento así a lo mejor no se me mira pero yo siento así sí después de que te empiezan a hacer todo eso te ponen como que un medicamento yo no sé y me dice mi dentista no mueva la lengua porque me chingas el producto ahí estoy así y empieza y adónde y adónde ha sido no mueva la lengua no mueva la lengua no se puede enjuagar uno el hocico con la boca dormida al menos yo no puedo le tomo y o sea ella quiere que yo le haga no puedo termino toda mojada mira salgo así hasta me dice la cabrona dentista mía déjate pongo babero así o sea odio que me graban entonces este gracias por haber participado en esto pero si le voy a suplicar verán si es platicador agarra y luego ya agarre una media hora más con cara paciente para platicar uno a gusto el aplauso fuerte para todas las dentistas hombre imagínate nomás pues total allá ando yo te digo pues que me opero ya cuando me me pongo en la operación me doy cuenta que hay medidas yo no sabía que había medidas para saber si tiene las chichis caídas o no si las hay a mí me es cirujano pero yo se las paso a ustedes para que vayan midiéndose verdad no es nada malo para saber si tienen las chichis caídas o aquí chéquense el gogote todos tenemos aquí el gogote en la tráquea este entonces qué tanto mando no mira el otro cabrón porque tomas a la chichona ella no ocupa medirse nada ya están en su lugar ya que aquí la tráquea tenemos aquí un pozo verdad así en el pozo a los lados se sienten como dos huesitos como dos lomitas que se levantan se supone que de cada lomita que se levanta muy bien que se chequen todas que se chequen todo de cada lomita es lo correspondiente a cada lado o sea de esta lomita de aquí al pezón derecho mío debe de medir de entre 18 y 25 centímetros de distancia no más de 25 si tú te las mides y te mide más de 25 centímetros aguas tan caídas chécate a mí el otro cuando me las mide me dice que tengo 36 centímetros y 38 le digo a ver perece como que tengo una chichi más grande que otra así es o sea no grande caída pinche rigoberto no tiene nada que ver es tu anatomía no no lo dejé en algo porque cuando veíamos allá le digo él siempre se duerme pero miren esa es otra ventaja de no tenerlas tan grandes es que como no las tenemos grandes tampoco se nos caen agarrándome un seno lo agarra como si fuera su osito de peluche y allá dormíamos en camas separadas o sea ese pero no me lo dejé en da post total se llegó el día de mi cirugía la cirugía de levantamiento de bustos y es muy grande yo pensé que nada más era no sé cómo ponerte cinta por dentro ves que te van a poniendo hilos aquí adentro tres pescan de aquí te los atorran acá en la nuca porque te veas así yo dije yo creo que me van a poner un no sé un mecate a mí me explica el doctor la cirugía es grande para el levantamiento de bustos yo tengo que retirar lo que viene siendo el área de la aureola y aureola pues ni que fuera santa yo para tener aureola o sea aureola es este vaya lo rosita que está alrededor del pezón digo a ver doctor si usted me va a operar creo que nos tengamos confianza y nos hablemos con la verdad rosita yo no soy güera doctor o sea a mí dígame yo sé lo que traigo o sea a mí dígame la verdad dígame la tapa de Nescafé así como va yo no me le voy a ofender oigan oigan de verdad bueno pero yo creo que eso no es relativo al color de piel o sí será que solo las y todas las blanquitas lo tienen de cierto color las morenitas no soy experta en el tema así que yo creo que los hombres saben más los hombres saben más del tema que las mismas mujeres porque los hombres han visto más mujeres que nosotros las mujeres es me refiero no te lo había querido decir pero bueno este retiramos lo que viene siendo el hockey quemado y es hacia abajo en forma de ancla abrimos retiramos todo lo que es la glándula mamaria la grasa lo que es la piel colgante cosemos y eso de efecto pucho te parece bien no sé qué horas tengo dos horas libres ahorita que se arme hay que programar las me programan y operé nombre salí pero bien jodida desperté y en vez de ver no sé yo quería verse perdido no sé adiós hablándome diciendo has vuelto hija mía voy viendo la cara de rigoberto aquí mira en plena recuperación y rigoberto cómo andas cómo andas eso debe ser duro señora ya dijo ya estando ahí que me hagan de todo mira hasta los brazos te operaste estás jodido yo de dónde estás operado de chichis y brazos pero un montón tal doctor doctor porque me operó los brazos tú me lo pediste en ningún momento está jodido usted yo en ningún momento le dije que me operara tengo pruebas ay no pues si me operé chichis y brazos pero es que yo no andaba bien yo digo que en el catéter que te ponen con el suero te marihuana en porque en el vídeo que me enseñaron a mí de vida el quirójano yo no estoy bien yo no soy yo te toman fotos a china de tus chichis para el antes y el después yo ya andaba marihuana con el chingo suero oye no estoy me veo que le estoy haciendo así iré iré chichis para la banda yo así y de lado estoy acusada soy culpable el pachiclón esos murciélagos mátelos quiero que me los quiten no se puede como chingados que mire mire me aplaudo sola me aplaudo soy yo andaba muy mal no se puede traigo para pagarte cabrón no yo así insoportable o sea cuando a mí me dice el doctor vas a depender mucho de tu esposo para los cuidados no puedes agacharte no puedes hacer movimientos bruscos no puedes levantar cosas pesados todo necesita la ayuda de rigoberto no no me ayudó más que para hacer corajes oye le digo méteme a bañar según él órale no se diga más me meto fíjate le digo quítame las vendas porque parecía momia yo todavía nada el cabrón estoy débil me acaban de operar digo a ver ayúdame quítame las vendas no me había visto mis cirugías mis cicatrices donde me las ve a la madre ay wey qué es eso no son las chicas no la chingada no 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 y me las enseñes ay wey mira mira cómo me pongo no chingados hiciste eso ay no ay wey no hombre hasta me estoy mareando agárrame agárrame viento así estaba mi macho así son los hombres le digo ayúdame a bañarme oye yo toda remojada de agua rigoberto enjabóname el cuervo no te quiero agarrar esas madres ay wey ah esta sabe ah se quería miar y todo de la impresión ay wey salte salte fíjate me salí remojada de la regadera espérate no hombre chingos yo no te voy a agarrar eso enjabonó la pared mira de ahí de la regadera la escuadrita que se hace y me dice métete date vueltas ahí fíjate así me enjaboné a la vuelta y vuelta y lo todavía le digo rigoberto ayúdame a tallarme todo por eso qué hago el cabello mira los talladillos que me estaba haciendo así las mujeres nos tallamos a conciencia no rigoberto así pero porque no me dejaba de ver las cicatrices hombre ya ay wey oye a ti ya no te vuelvo a tocar porque cuando nos toque tener intimidad te pones blusa o algo porque vas a sentir que me estoy chingando a frankenstein ya así mira a la joder joder raboso ya enjuágate vámonos cuál vámonos dijo berto te falta mira yo no podía agachar los brazos te falta dijo berto qué yo no sé tú pero yo si me tallo mi cola jaja jaja ¿a poco quieres que no hombre? no, no, pero porque señora ay wey como te voy a tallar la cola yo no sé ahora resulta que no sabe ay ahora no Sí, es su especialidad. Como cuando no hay jabón y agua. Bien, ¿qué sabe? Ahora que tenía todo, no supo, hasta me dijo, a ver, es que ayúdame, abre las patas. Así, mira, más, más, me voy a caer a chingar. Agáchate, no me puedo agachar. Agáchate así, facilítame. Pues ahí estoy yo así. Yo pensé que iba a agarrar el estropajo para tallarle macizo. No, se sintió albañil de media cuchara. Agarró el jabón líquido y me dijo, así que, así que, ese volado, ese pedo, ahí va. Se lo echó en la palma, en la mano y le hizo, ahí va, ahí vamos, ¿listos? Ahí va, uno, dos, tres. Así, mira, ahí, hijo de tu madre. Me sarpió las dedicas, el baboso. Ay, mani, como cuando están pañetando. Con una fuerza que hasta me supo en el hocico. Hasta acá me llegó el jabón. Ay, no. Hasta yo repetí, salían burbujas, oye, imagínate. Cuando me estaba echando crema en el cuerpo, le digo, por favor, échame en la espalda y en las piernas, que tengo resequedad. Hombre, lo que chingas, ¿para qué te haces esas madres? Mira nomás. A mí nunca me dijiste que si yo estaba dispuesto a esto, hombre. Mira, tengo mi carro, dos mil diecinueve, y aquí estoy en chinga encerrando un bocho. ¿Por qué son así? ¿Por qué los gatos? Oigan, 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 oigan. Bueno, hablemos de este tema de la cirugía. Yo creo que a veces en las redes sociales idealizan mucho ese tema, ¿no? De, ay, sí, te operas y ya quedas divina, perfecta. Pues no, no es tan fácil. Si nada más cuando a uno le ha tocado hacerse cositas por cuestiones médicas, no estéticas, es durísimo el tema, ¿cómo será someterse a ni siquiera a la anestesia? Que también da miedo porque muchas mujeres, hombres, personas en general han muerto durante la anestesia. Pero bueno, digamos que ese es el momento menos peor porque uno está inconsciente, pero cuando se despierta y está ese dolor y ese proceso de recuperación, y dices, no, durísimo. Y además de eso, te queda una cicatriz brutal, súper complicado. Entonces, yo sí he podido ver mujeres cuando les queda su cicatriz de las cirugías, ¿no? Por ejemplo, de aumento de senos o de las lipo, de la lipo. Y uno dice, ay, Dios mío, eso debe doler mucho. Entonces, yo creo que definitivamente sí ese es más el tema que a uno como mujer le genera un poco de, ¡ah! ¡Qué fuerte! ¡Duro! Pero como les digo, o sea, uno nunca sabe. Yo soy de las que pienso que nunca digas nunca, y pues de pronto en el futuro sí les estaré contando mi experiencia en alguna de las cirugías que he decidido hacerme. Puede ser, por ejemplo, de la nariz, me gustaría también, pero también he escuchado que algunas quedan mal, que no pueden respirar bien, y entonces como que ¡ah! Y del otro tema, pues sí, qué bonito sería el resultado. Bueno, depende, porque también he escuchado que quedan muy duras, y bueno, en fin. No sé, yo siento que hasta que uno no esté convencido al 100% en todos los aspectos psicológico, emocional y físico, pues mejor ni lo intentes, porque, y si no, no lo hace porque a uno le nace, ¿no? No por llevarle la corriente o por darle gusto a la sociedad, a la amiga o al esposo, no. Sino porque sea un proceso propio e independiente que uno quiera hacer ese tipo de cambios. Pero sí me parece a mí a nivel persona muy duro, un proceso muy duro que a veces, pues no sé, no sé. Pero si ustedes me lo proponen, hacemos un super chat o un super sticker para pagar la cirugía a las naranjitas. Si yo me la hiciera también sería un tamaño muy normal, no me pondría algo extravagante. Por el tema también del dolor de espalda, de manejar ese tema, también debe ser raro como acostumbrarse. O sea, estaría bonito, bonito que no doliera tanto y que el proceso de recuperación no fuera tan duro. De pronto uno hasta se animaría, pero hasta que no llegue la tecnología de punta. Y eso que Colombia es un país pionero en ese tema, ¿no? Muchas mujeres de varios países van a Colombia, pues uno porque sí son expertos y dos por el tema de los costos. Bueno, en fin, ustedes mujeres, cuéntenme si han pasado por un proceso estético y si se harían algo así. Y ustedes los hombres, ¿cómo las prefieren? ¿Naturales o más hechecitas? Yo creo que en ese aspecto los hombres siempre tienden a mentir. Yo he escuchado que la mayoría de hombres dicen, ¡ay, las preferimos naturales! Pero a la hora de la verdad, ¡ay, están que se desviven por las que están perfectamente moldeadas! Entonces, no sé, no sé sin creerles. Pero bueno, como sean, mis hijos, espero que se hayan distraído, que nos hayamos reído juntos. Y recordarles que vayan al canal de la India Yuridia, se suscriban, dejen su amor por esos lares. Al igual que lo hagan por acá y me ayuden a compartir este video, dejen like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito, mijos.